Gloria a Dios A Dios sea la gloria ¿Quién da gloria al Señor aquí en esta tarde? ¿Quién siente la libertad de levantar las manos al cielo y decirle gracias Señor? Me has concedido una nueva oportunidad de estar en la casa del Señor para darle gracias, alabarle y bendecir su santo nombre A Él sea la gloria No se canse de darle gloria a Dios Para eso estamos aquí, para exaltar y bendecir el nombre del Señor Y que tenga misericordia de nosotros Aleluya Dios nos bendiga a todos Que el Dios de la gloria tenga misericordia de todos nosotros Me invito a abrir sus Biblias y buscar el Salmo 41 Amén Que el amén fluya en esta noche o en esta tarde Que la alabanza fluya Amén El Salmo 41 Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo Dice así la palabra del Señor Bienaventurado el que piense en el pobre En el día malo lo librará Jehová Jehová lo guarda y le dé vida Y sea bienaventurado en la tierra Y no lo entregues a la voluntad de sus enemigos Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor Mullirás toda su cama en su enfermedad Yo dije Jehová Ten misericordia de mí Sana mi alma porque contra ti he pecado Mis enemigos dicen mal de mí Preguntando ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si venía a verme y hablaba mentira En su corazón se amontonaba la iniquidad Y salido afuera hablábala Reunidos murmuraban contra mí Todos los que me aborrecían Contra mí pensaban mal diciendo de mí Cosa pestilencial de él se ha apoderado Y el que cayó en cama No volverá a levantarse Aún el hombre de mi paz Y en quien yo confiaba El que de mi pan comía Alzó contra mí el calcañar Mas tú Jehová Ten misericordia de mí Y hazme levantar Y le darés el pago En eso habré conocido Que te he agradado Que mi enemigo No se holgará de mí En cuanto a mí En mi integridad Me has sustentado Y me has hecho estar delante de ti Para siempre Bendito sea Jehová El Dios de Israel Por siglos de siglos Amén y Amén Amén Gloria a Dios Usted sabe para quién son Los aplausos ¿Verdad? Son para el Rey Para el Dios de la Gloria Mi alabanza para Él Mis aplausos para Él Aleluya Bueno vamos a darle Gracias a Dios Pueden Enquilen su rostro Enquilen su rostro Cierra sus ojos Y levante sus manos Al cielo Y demos Toda la gloria Al Señor Toda la honra Y toda la alabanza Hermano Padre nuestro En el nombre del Señor Jesucristo Le alabamos Le bendecimos Y le damos gracias Por darnos esta nueva oportunidad Señor Aquí estamos nuevamente Señor Para que usted se compadezca De nosotros Tenga misericordia Señor Y nos ayude A seguir adelante Señor Usted que todo lo ve Y conoce Todas las cosas Cada corazón aquí Señor Cada hombre y mujer Niños Ancianos Todos Los conoce perfectamente Sea usted propicio En esta tarde Señor Ayudando al pastor Teniendo la palabra Ungiéndole Dios Que tu santo espíritu Sea en cada palabra Dios En el nombre del Señor Jesucristo En eso estamos confiando Señor Que en los cantos En alabanza El espíritu santo Sea en cada canto Señor Y que en el nombre Del Señor Jesucristo Esos instrumentos Sean ungidos Señor Y este pueblo Dios Cuando le abran sus labios Sean ungidos Para darte la gloria No con desánimo Ni con flojera Señor Sino con ánimo Presto Dios Porque la gloria Es tuya Tú eres el único Digno de gloria Y de alabanza Toda tu creación Te alaba Y te da la gloria Oh Señor Ayúdanos en esta hora Dios Y limpia este lugar De espíritus malos Reprende ese demonio De pereza De flojera Oh Dios mío En el nombre Del Señor Jesucristo Y que haya libertad Dios De cantar Y batir las manos Y decir amén Decir gloria a Dios Aleluya Dios Que hay inspiración divina Del cielo Dios Sobre tu pueblo Sobre el pastor Sobre el director Sobre los músicos Sea tu santa Inspiración Dios En el nombre Del Señor Jesucristo Y que perdones Todo lo malo En nosotros Señor Y que la sangre De nuestro Redentor Y Señor Jesucristo Nos limpie Y nos cubra Señor Usted que todo lo ve Señor Cada corazón aquí Señor Tenga misericordia Dios En el nombre del Señor Jesucristo Gracias Señor Recibe gloria Honra y alabanza Amén Oh Señor difícil fue La senda que transité Amén El amén hermano Gloria a Dios Aleluya Cantemos todo Oh Señor Oh Señor difícil fue La senda que transité Sombras cobrieron la senda Que tramine Más por gracia pude ver La luz del atardecer Y yo sé que a mi hogar Regresaré Si Señor Dígame Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy mal que me sufriendo Y por mi querer Si Señor Cuando me llamo aquel Días como águila Como águila Volveré Vivo hasta mi arme Porque Vuelvo a mi hogar Otra vez, otra vez hermano Aleluya Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo hermano Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Y volveré Cuando me llamo aquel Días de Señor Como águila Debo ataviarme Porque Vuelvo a mi hogar La batalla dura es La batalla dura es Lo que cruel la tempestad Más yo sé Yo sé que mi Jesús Conmigo va La tormenta pasará Volverá el sol a brillar Y un nuevo himno Y un nuevo himno Mi Señor Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Diga yo soy parte Y un nuevo himno Cuando me llamo aquel día Y cuando me llamo aquel día Como águila Como águila volé Vuelvo a ataviarme Porque Vuelvo a mi hogar Otra vez Sí Señor Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Y volveré Cuando me llamo aquel día Y como águila Sí Señor Debo a ataviarme Porque Vuelvo a mi hogar Oh Señor, difícil fue Oh Señor, difícil fue La sanidad que traje y fe Sombras cubrieron La senda Que caminé Más por gracia pude ver La luz del atardecer Y yo sé Que a mi hogar Dios Vuelvo, vuelvo Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Y volveré Y volveré Y volveré Dígame Dígame Cuando me llamo aquel día Y volveré Como águila Como águila volé Debo a ataviarme Porque Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo A mi hogar Y yo soy parte de ese cielo Y volveré Cuando me llamo aquel día Como águila Sí señora Sí señora Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo A mi hogar Y yo soy parte de ese cielo Y volveré Y volveré Y volveré Y volveré Vuelvo, vuelvo Vuelvo a mi hogar Yo soy parte de ese cielo Y volveré Como águila Como águila Como águila volé Llevo a ataviarme Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo a mi hogar Otra vez Vuelvo, vuelvo Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte Yo soy parte de ese cielo Y volveré Y volveré Y volveré Cuando me llamo aquel día Como águila volé Debo ataviarme porque Vuelvo, vuelvo a mi hogar 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 Y yo soy parte de ese cielo Y volveré Y volveré Cuando me llamo aquel día Como águila volé Vuelvo, vuelvo a mi hogar 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 Y yo soy parte de ese cielo Y volveré Cuando me llamo aquel día Como águila volé Como águila volé Debo ataviarme porque Vuelvo, vuelvo a mi hogar Debo ataviarme porque Vuelvo a mi hogar Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Debo ataviarme Debo adornarme Debo arreglarme Debo arreglarme Debo apanejarme Amén Hijos del único Dios verdadero Aleluya Aleluya Yo le invito a mi hogar Yo le invito a que se goce Cantando El mundo no nos conoce Porque tampoco le conoce a él Por eso el mundo no nos conoce Por eso el mundo no nos conoce Porque tampoco le conoce Porque tampoco le conoce a él Y yo presiento que algo grande se en camino Y yo presiento que algo grande se en camino ¡Gracias! 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 Cuando el McMasterie aparecen. Cuando los santo marchen ya. Que la patria se desan. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Cuando los santos marchen ya. Cuando los santo marchen ya. Cuando se la patria se desan. Que el blessed vivo. Cuando los santo marchen ya. Seguro estoy, cuando los santos van a enseñar, Seguro estoy, cuando los santos van a enseñar, Después de la batalla, nos coronarán, Después de la batalla, en aquella santación, Más allá, más allá, en aquella santación. Después de la batalla, en aquella santación, Después de la batalla, Dios los coronará, Después de la batalla, en aquella santación. Más allá, más allá, en aquella santación, Después de la batalla, en aquella santación. La palabra bendita del Señor. Esperamos, esperamos, con palabras bendita del Señor. Dígalo, dígalo. ¡Pueblo de Dios, alabemos al Señor! ¡Pueblo de Dios, alabemos al Señor! ¡Pueblo de Dios, alabemos al Señor! La palabra bendita del Señor Vencerá, vencerá La palabra bendita del Señor Vencerá, vencerá Y la novia, hermano Y la novia, hermano Con poder Con poder Y ánimo Con ánimo La victoria en crector que trae Y a Satanás derrotará Pueblo de Dios Pueblo de Dios Alabemos al Señor Pueblo de Dios Pueblo de Dios Alabemos al Señor Pueblo de Dios Alabemos Y Señor Pueblo de Dios Alabemos al Señor Pueblo de Dios Y Señor alabemos al Señor, pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor, alabemos, pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor, pueblo de Dios, alabemos al Señor, pueblo de Dios, pueblo de Dios, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabanzas hermanos, su alabanza sea en mi boca, que no esté yo solamente parado allí, sino que mi alma alabe al Creador, al que hizo mi alma, al que me formó, a Él vengo a darle gloria hermanos, cuantos se sienten agradecidos, cuantos se sienten agradecidas aquí de las hermanas, sea flexible, sea flexible, sea flexible al Espíritu Santo, sea flexible para que Dios pueda orar hermanos, levanten sus manos al cielo, sea flexible hermanos, y abra sus labios para que alabe al Dios de la gloria, Él es el único digno de gloria, diga que mis labios se abran Señor, que yo no esté callado, sino que mis labios abren, se abran y den la gloria, alaben al que vive y reina, al que vive y reina hermanos, al Dios eterno, al gran yo soy, Él es el único digno de honra, Él quiere ver manos levantadas al cielo, un corazón sincero, y le diga te amo Señor, te amo Dios, te amo mi Dios, te amo mi Rey, Bendito eres Señor, bendito eres Señor, reconozco tu grandeza Señor, reconozco que eres Dios, reconozco que eres Dios, abro mis labios para ti Señor, gracias Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria Dios, gloria Dios, gloria Dios, amén, el Señor le bendiga, amén, aleluya, amén, Dios me lo bendiga, me lo guarde, en esta tarde, amén, pueden sentarse hermanos, le damos la bienvenida a los que nos visitan en esta tarde, amén, en el nombre del Señor Jesucristo, Aleluya, gloria, gloria el Señor, bueno, agradecido al Señor por estar aquí en esta tarde, no sé si les manda, Meche, si está por aquí les manda, no no lloran mano, no han llegado, no vinieron, así está, amén, amén, bueno que el Señor me les bendiga, Ya salió el folletico El compendio El compendio de Compañerismo Compañerismo de pastores Este es el que No se lo han dado verdad En el domingo se lo dan Este es el Se llama Condiciones Moral del Ministro ¿Sabes? Condiciones Moral del Ministro Dice aquí Confirmando Dice confirmando a la iglesia Hechos 15 41 Estudio realizado durante Meses por La reunión Dice de Ministro De Venezuela ¿Sabes? Dice aquí atrás Porque nos ha parecido Bien al Espíritu Santo Y a nosotros Hechos 15 28 Amén Y atrás En la conclusión ¿Verdad? Dice aquí Como pastores Después de haber estudiado Muy detenidamente Profundamente Este tema Expuesto Como un principio Fundamental De la vida Del Ministro Nos ha parecido Bien al Espíritu Santo Y a nosotros Dice acordando Que Todos 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 los Hermanos Que aspiran Ministerio Deben obedecer Y guardar Muy enteramente Todos los Los preceptos Aquí Establecidos Por la palabra De Dios Y el mensaje De la hora Como también En el de Casarse O contar Matrimonio Con una mujer Viuda O menos Que sea Viuda De otro Ministro De la palabra O el mensaje Viuda Usted son Dice Viva su sermón Amén No trate De predicarlo Si no ha sido Llamado Para ser Un predicador Por de que De cualquier Manera Lo confundirá Todo Y echará A perder Las cosas Dice Y enredará Todo Dice Y arruinará A usted También Se arruinará A usted También Solo viva Su sermón El que predica Ha sido llamado Para predicar Su sermón También Y vivirlo Solo Dice No solo Puede vivir Si no lo puede Vivir Entonces Deje de Predicarlo Usted Debe vivir Su sermón Apocalipsis Capítulo 4 Eso está En el mensaje Apocalipsis Capítulo 4 Pero aquí está Todo Amén Hermano Los que Muy buenos Bien Te sabes Desglosados Amén Vida matrimonial Del hogar Y por qué Creemos Lo que creemos Amén Aleluya Amén Hermano Por qué creemos La vigencia De la ley Que rige Al sacerdocio Y ahí está Toda la explicación Del mensaje Y de la Biblia Amén El caso Del hermano Ben Brian Amén Este es un hermano Que también Estuvo un problema Era predicador Y aquí está Lo que el profeta Dice El hermano Brian Amén Hermano Dice amén Que muchas veces La gente Quiere tomar El caso Del hermano Brian Para justificar Algo como Que no es Justificable Y aquí está La verdadera historia Del hermano Brian Brian Dice amén Aleluya Entonces Y otras cosas Que impide Al hombre Ministrar Aleluya Amén Y aquí está Todo Verdad Y la virginidad De la esposa Del pastor Y todo lo que dice El mensaje Y la palabra Aquí no hay nada Particular Todo lo que dice Aquí Es lo que dice La biblia Y lo que dice El profeta De la obra Si me entendió Entonces Gracias a Dios Por este compendio Verdad que si hermano Amén Porque para nosotros Está claro Si me entiendo Si Y entonces No es una idea De un hombre Fue La reunión De ministros ¿Sabes hermano? Cien hombres Con el mensaje Y la biblia Discutiendo Los temas Del mensaje Y de la obra Y en conclusión Esta es la conclusión De ese tema ¿Me entendió? Si me explico Verdad La conclusión De todos esos meses Trabajando Esta es la conclusión De ese tema En conclusión Aquí está Hay una Conclusión ¿Está claro hermano? Dice amén Amén Entonces ¿A qué se llegó A la conclusión? A la biblia Y al mensaje Que es lo que nosotros Algún día Nos vamos a parar Al frente De la palabra Y del mensaje De la obra Porque el mensaje Es la palabra ¿Está claro hermano? Entonces ya no hay Más preguntas Que cree usted El hermano Gustavo El hermano Marco El hermano Fulano No, aquí está Este es el carácter De la reunión De pastores Y esto es lo que se cree ¿Está claro? Listo Entonces eso va a llegar A las manos De todos los creyentes Creo que en la reunión Vamos a trabajar Con todos los temas Que son Causan Polémico ¿Me entienden? En el mensaje A una conclusión Y esto sería Esto es Lo que dice el profeta Y lo que dice La biblia En conclusión ¿Sí? Amén Amén hermano Porque en Hechos 15 En Hechos 15 También usted sabe ¿Verdad? Habían personas Que querían Usted judaizar A los gentiles Y ahí había Una reunión de pastores Hechos 15 Es una reunión de pastores ¿Me entendió? Y en esa reunión De pastores Se discutieron Eso de la ley Pasarla Del Nuevo Testamento Del Antiguo Al Nuevo Testamento ¿Me entienden? Y entonces Aquí está Recuerden que Habían cosas Que fueron Cambiadas ¿Sí me entendió? O sea Abolidas como tal No Sino que Por ejemplo Comer Animales De pezuña Animales Este Ni conejos Ni peces Que no tuvieran Escama ¿Sí me explico? Ni cochino Los judíos Se les prohibió Comer eso Porque esos animales Nos representaban A nosotros ¿Sí? A los gentiles Pues Era un tipo Y después Y después Cuando viene El pastor Pedro Amén El Señor Le dice Le pasa un lienzo Y le pasa Todo lo que ellos No podían comer Como judíos ¿No ves? Y le dice a Pedro Mire El Dios El Dios que le dijo Que no comieran Ahora le dice a Pedro Mata Y come ¿Qué le parece? ¿Ah? Diciéndole a los judíos No vas a comer esto No vas a comer esto No vas a comer esto No vas a comer estos animales Y después le pasa a Pedro Un lienzo Y le dice ahora Mata Y come Y Pedro Como un buen judío Dio Señor Nunca por mi boca Ha pasado cosa Inmunda Y viene el Señor Y dice ¿Por qué tú llamas Inmundo Lo que yo he santificado? Y la interpretación Era que El Señor Estaba lidiando Con Cornelio Y Pedro Tenía que ir Para la casa De Cornelio ¿Qué representaba A esos animales? A los gentiles Y ahí está La conclusión De ese tema Pues ¿Me entiendió hermano? Listo Ok Pero ahí se ve El cambio Pero lo que Dios Estableció allá Como tal Y aquí no hay un cambio Porque la ley Es la sombra ¿Me entendió? Y ahí hubo Como un cambio Una Lo que Dios Era inmundo Pero que con la muerte De Jesús Fue santificada ¿Quiénes eran? Los gentiles Usted y yo pues Esos animales Nos representaban a nosotros Y después Pedro Entendió Que era que tenía Que lidiar para allá Y después hizo Pedro El mismo Dios El mismo Espíritu Santo Que recibimos nosotros También lo recibieron Los gentiles Imagínese usted Ah hermano O sea que Dios En su gracia No hace ninguna diferencia Entonces aquí está Así tienen que ser Todas las cosas Que bíblicamente Ya sabemos que Sin embargo Hay religiones Que no comen carne No comen Cochino No comen ¿Sí me explico? Ajá Todavía es ello Dios Porque no quieren Aceptar el cambio Bíblico ¿No ves? Y lo que Dios Estableció Como eso Listo Y cuando viene Después para allá A ver hermano En cuanto a lo que Los judíos tenían En cosas como esas Pasó Cosas Sacrificadas A los ídolos ¿No ves? Ahogado Sangre Y fornicación ¿Escuchó? Fornicación ¿No ves? Entonces Una persona No puede Convivir Sexualmente Con otra Sin haberse Casado ¿Me gustó? Porque ¿Cómo se llama Ese hecho? Fornicación Una persona Conviviendo Sexualmente Con otra Es un Fornicario ¿No ves? Y una persona Así no se puede Bautizar ¿Cómo lo bautiza? Si usted lo bautiza Tiene que darle Santa Cena ¿No ves? Porque entonces Imaginen usted Después que usted Lo bautice De todas maneras Va a estar con una mujer Que no es su esposa Legalmente Y va a fornicar ¿Qué le parece? Entonces La gente se arrepiente Es para arreglar Su vida Porque hermano Bautíceme Que yo me caso Mentira No se casan No se casan Tienen que arreglar Su vida Porque lamentablemente El ser humano Es de esa manera ¿Me entendió? Ok Entonces Que el Señor Nos ayude Entonces Esa es la Biblia Y cosas que Son doctrina Y que es la que Nos puede ayudar A nosotros Para seguir adelante Así es Entonces dice aquí Amén Compañerismo De pastores Embarquecimiento Va Venezuela Está bien Que el Señor Me les bendiga Bueno Está con nosotros Hermano David ¿Verdad? ¿Dónde está David? Vengan Un saludito aquí Bueno David Porque no me habían dicho Que estaba por aquí Pero vengan Salúdenos aquí No David Amén Amén Sí Y así seguimos Con los sellos Entonces el tercer sello ¿Está bien? Amén Gloria al Señor Venga hermano David Un saludo aquí Amén hermano Bienvenido hermano David Amén Bueno aquí estamos Aún saliendo Algunos compromisos Para irme a punto fijo Más tranquilo Mientras tanto Bueno mi esposa aquí Está Haciendo de la suya Está en su casa Está en su tierra Está como decimos Ahí jocosamente Haciendo lo que le da la gana No mentira Todo lo que ella hace Yo lo estoy sabiendo Ella es una buena esposa Bueno Ella está muy contenta De estar aquí Por la gracia de Dios La pude traer esta vez Y este Bueno está aprovechando Al máximo Saludándolos Este Pasando el buen rato Con ustedes Ella los ama mucho Siempre los recuerda A ustedes Ay mis hermanos De punto fijo Ay mi hermano Gustavo Siempre Los recuerda Los recuerda Entonces bueno Sepan Que son amados Este No solamente por Chirn Sino por nosotros también Recuerden Que somos uno En el Señor No son dos congregaciones Es una congregación Porque estamos unidos Por esto Por la palabra del Señor Predicamos Una misma cosa Y la palabra Es lo que nos une Lo que nos hace Una familia Una familia En Cristo ¿Verdad? Y es la verdadera familia Porque es la familia Que nunca va a ser separada Vemos a Jacob Y a Esaú Jacob y Esaú Eran Familias De sangre Pero uno Era de una simiente Y otro Era de otra simiente Eso puede suceder En nuestros hogares También Pero por la gracia del Señor La familia en Cristo Es la verdadera familia La que nunca va a ser separada Y que va a pasar Y que va a pasar A la eternidad Entonces Somos una familia En Cristo Yo estoy muy agradecido Por ustedes Y les agradezco Como siempre La oración Si He hallado gracia En sus ojos Y si me aman ¿Verdad? Les agradezco La oración Cuando ustedes Estén allí En su intimidad Con Dios Digan Señor Ayuda A este joven Que está comenzando En el ministerio Ni siquiera tengo Seis meses Soy completamente nuevo Pudiera decir Humanamente Un novato Pero Yo no estoy confiando En mi habilidad Si no En el llamado Estoy confiando En lo que Dios hizo Por mi Pero tengo Muchas cosas Que aprender Yo pudiera conversar Un rato Con el hermano Gustavo Y de él Aprendería muchas cosas Porque ella Tenía años En el ministerio Por la gracia del Señor Pero Yo estoy aquí Aprendiendo Por cabeza propia Llevándome golpes Dándome duro Recuerdo Que Uno de los hermanos Que fue para Punto Fijo Nos dijo Ay El pastor Siempre le tiran piedra Parece que Es inevitable Uno no puede evitar Las tres clases De creyentes Pero estamos ahí En pie de lucha Porque el mismo Que nos llamó Nos sostendrá Entonces ahí estoy Confiando En el llamado Confiando En la perfecta Voluntad de Dios Y creyendo Que la obra Que él Comenzó En nosotros La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Mientras tanto Estoy dependiendo Completamente De su gracia Y de su misericordia Bueno Un placer Saludarlos Reciban saludos De Punto Fijo De los hermanos De Punto Fijo Y son muy Amados Son muy amados Ahora quiero preguntar ¿Alguno de ustedes Va a enviar saludos A Punto Fijo? Amén Los enviaré Con mucho gusto Bueno Dios les bendiga Con nosotros Nuestro hermano Gustavo Él es el predicador En esta noche Yo solamente Estoy saludando Amén Aleluya Amén Bueno hermano Si David El nombre de David David cuando fue A matar Goliat Ya había matado Un oso Y un león Hermano Si Y dijo el profeta Si yo fuera Se operado Del corazón Verdad Yo no dejara Que me operara Un doctor Que apenas Está comenzando Dice él Yo quisiera Que me operara Un hombre De experiencia Si lo dejáramos Hasta ahí Sería la experiencia Del hombre Verdad Pero dice Yo no conozco A nadie Con más experiencia Que el Espíritu Santo Ese es el hombre De experiencia Y es el que está En cada predicador Entonces yo Ya cuando vamos A eso Entonces el profeta En otro mensaje Dice afuera La experiencia Como regla Porque Que pescador No sabía nada Dígame usted Y Pedro era un pescador Y se está abogando Y le dijo Sálvame maestro La experiencia No le sirvió Hermano La experiencia Puede ser Que nos sirve En cierta parte Pero en verdad Todos tenemos Que estar confiando En el Espíritu Santo Él es el que sabe Él es el que sabe Todas las cosas Que es Y bueno Y él fue el que llamó A cada uno De nosotros Si Y bueno En verdad que Cuando Dios llama A un hombre No se equivoca Hermano Y Timoteo Era un joven Y le dijo Pablo a Timoteo Que nadie tome Un poco Tu juventud Vea usted Amén hermano O sea que no se puede Tomar un poco La juventud De una persona Porque si Dios Lo llama Es porque Dios Sabe lo que está haciendo Así que así es Hermano Sabe hermano Hay gente Que cuando nosotros Porque no haya crea Hay gente Que de repente Es una persona nueva Y no Cuando nosotros Comenzamos Dijo Yo escuché Alguien que dijo No escuché Me dijeron Que dijeron No ya los pastores Que Dios iba a llamar Ya los llamó O sea que los que Estaban cediendo Nuevos eran Y mire Y ahora somos Los que estamos Aquí casi al frente Hermano Si me explico Ya muchos Ya no están en escena Ya casi la mayoría Se fueron Si ese pensamiento Fuera sido verdad Venezuela hubiera Se quedado sin pastores Pero como son Las ideas Y los pensamientos De la gente No La obra de Dios No se detiene Y Dios Todavía sigue Llamando a hombre La edad apostólica No ha terminado Todavía ¿Sabes? Amén Así que sí hermano Así que hermano David Está allá Y lo que he escuchado El testimonio Es que La obra de Punto Fijo Está caminando Dios sabe lo que hace ¿Me entendió? Y fue la iglesia Que lo escogió Y Dios Entonces fue Dios Quien lo escogió ¿Sabes? Amén Y lo bueno Es que tiene Una buena ayuda Amén Que dijo una hermana Que decía El hermano Pablo Soto Aleluya Amén Que había una hermana Allá en En Oriente Que le decía El hermano Pablo Hermano Pablo Yo como Biblia Y escupo Versículos Decía Ajá Porque El hermano Pablo Como el hermano De Ecuador El hermano Lino Aunque eran mayores Una retentiva Para saber Dónde estaba El versículo Y todo Y todo De actualmente Hermano ¿Sabes? Ajá Sí Bueno La Biblia dice Yo no sé dónde está Pero ahí está Dice Pero no La gente se aprendía El versículo Se lo memorizaban Hermano ¿Sabes? Que eso son cosas Que se tienen que Sí Para que usted Se memorice Y estudia Y entonces Porque su mente Es una computadora Y le mete el chip Y ahí aparece Pá Ajá Esteban tenía la Biblia Y sin Biblia Estaba citando Las escrituras Hermano ¿Sí me entiende Hermano? Ajá Oye no Hay que agarrar El internet Y el infoase Usted tiene un infoase En su mente Hermano ¿Sí? Y el Espíritu Santo Recordará Todas las cosas Ahora ¿A qué le va a recordar El Espíritu Santo? Lo que usted le metió A la computadora ¿Sí me explico? Sí Lo que usted le metió Si no le metió nada ¿A qué le va a recordar? Entonces Fue eso que usted Tiene que leer Leer Y deje que eso Está siendo guardado Ahí En el disco duro Eso está ahí En el momento Que lo necesite El Espíritu Santo Se lo va a recordar Y así es que trabaja Bueno Que el Señor Le bendiga pues Hermano Vamos a ver Yo estaba hablando Con el hermano Daniel Pacheco ¿Verdad? Para irlo a visitar Allá En el penal Para ver si Pudiéramos Y voy a visitar El hermano Dani Pero El hermano James Pero Si voy en una sola vida De repente Se me pone como Un poco Más difícil Tengo ganas De visitar Primero El hermano Daniel Y después Directamente Para que el hermano James ¿Verdad? Y el jueves Me gustaría ir Para que el hermano Daniel Pacheco Para allá Me gustaría Para ver si veo Algunos hermanos Músicos Hermano ¿Qué músico Me guste No está capaz? Ah Vamos a Namastra Con Angel ¿Verdad? El hermano Hay un hermanito En Valencia Que también va a ir Con nosotros El hermanito Que vino Eliazard Que vino De los Estados Unidos ¿Se recuerdan? También quiere ir Quiere por esa experiencia Bueno Vamos a ver Para que vea ¿Verdad que sí hermano? Sí Entonces también va a ir Él también Entonces Ya hablamos Hablé con el hermano Daniel Me dijo que solamente Mandáramos los nombres Que íbamos a pasar Entonces Para el jueves hermano Para ver si Estoy orando por eso ¿Verdad? Y nos pongamos de acuerdo Y mandemos la lista Para allá Para que vamos Para el hermano Daniel ¿Está bien? Amén Bueno Entonces que el Señor Nos ayude En el nombre del Señor Jesucristo ¿Qué otra cosita? Bueno El hermano Sí llegó El hermano Yorma Y la hermana Meche Sí Están por ahí ¿Sí llegaron? Ahí están Levanten las manos Ahí está Mi esposa El hermano Yorma El hermano Yorma La hermana Meche Mi La hermana Meche Sí es tremenda Aleluya Ella se llama Mercedes ¿Verdad? Mercedes Le dicen Meche Por cariño La hermana Meche Es la esposa El hermano Yoni Punto fijo ¿Sabes? Sí El hombre que Todo el mundo Queda por punto fijo Hermano Era para que Yoni Ajá Sí Vamos para que punto fijo Para que Yoni Porque siempre hay un lugar Donde la gente siempre ¿Será que hay algo Que Dios pone ahí ¿Verdad? Ajá Algo que Dios pone En lugares Y no todo el mundo Lo tiene Pero hay Casas que Hay casas Que se prestan Para chisme Parece que todos Los espíritus Se vuelven Como dice el Señor Álbor Donde toda ave Inmunda Y aborrecible Cuenta un deparazo ¿Qué le parece? Sí, hermano Pero también hay hogares Donde son muy agradables La gente Tiene ese don de servicio Hermano Que no es que llegan Los hermanos Porque hay gente así Están los hermanos Y dime si el esposo Le dice a la esposa Están los hermanos ¿Quién? Qué cosa más desagradable Hermano Y después salen El Señor le bendiga Hipócrita Llegan los hermanos Llegan los hermanos Amén 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 El hermano Aquiles El hermano Aquiles Se fue para Colombia ¿Sabes? Aquí era el hermano Aquiles Fue a visitar A unos hermanos allá Y bueno Nos quedamos nosotros Allá hermanos Hasta que se fue el sol Se bañaron en el tanque Allá los hermanos Y eso quise abrir Y dice ¿Qué es aquí esta hermana? Cuando se ponga oscuro Nos vamos Amén Bueno Que el Señor le bendiga Bienvenidos hermanos Pónganse de pie En el nombre del Señor Saludos a los hermanos Que nos visitan A través del internet Amén Que se conectan En el nombre del Señor Jesucristo Y vamos a estar Vamos a leer en la Biblia En el libro de Apocalipsis Aleluya Apocalipsis Y bueno Este mes que viene Con la ayuda del Señor Estamos esperando El hermano Egardo ¿Sabes hermano? ¿Escucharon iglesia? Hermano Egardo Amén Acuérdense del alambre Amén Ya se sacó el permiso De Que se tiene que dar Para que le den la visa Amén hermano Y va a comprar el pasaje Yo hermano Se va a comprar el pasaje Amén Y también quiere decir Que el hermano Luis Fue operado Y salió bien Gracias al Señor Ya creo que debe estar aquí Aquí la mamá Donde La casita la mamá Kirna Carusieña Amén hermano Para que se le hace más fácil Tanto para Porque para caminar Se puede Estopear en cuanto a la operación ¿Está bien? Así que gracias a Dios Oración por el hermano Amado La hermana Rosa La hermana Lady Lady Amén ¿Quién más está? La hermana Elvia El hermano Roger También ¿Sabes? Amén Así que bueno ¿Quién más? Luz María Luz María También Fue operada ¿Sabes? Y que usted no vea su lado Y que no vea allá Ore por ella Debe estar pasando una prueba ¿Sabes? Amén Entonces que el Señor Me les bendiga Me les guarde Creo que Bueno Vamos a leer aquí en el libro de Apocalipsis, 6, ¿verdad? 6, 5, en el nombre del Señor. Dice así, cuando abrió, en el nombre del Señor Jesucristo, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía en la mano una balanza, perdón, tenía una balanza en la mano y oía una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite ni el vino. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, pedimos en esta hora que nos ayuden, que tengas misericordia, Señor. Ahora, Padre, en tu mano nos encomendamos y que sea usted trayendo su palabra a cada corazón. Bendice pues a los hermanos, Señor Jesús, cada hermana que hizo un esfuerzo por estar aquí, y los que nos visitan aquí a través del internet, tú les ayudes. Lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Amén, hermano. Vamos a cantar pues en el nombre del Señor. Aleluya, nuestro hermano Egardo, amén. ¿Cómo es? El himno. Me es imposible, Señor. Amén. Me es imposible, Jesús, que a ti yo te dejo. te de amar y le deje de amar, porque tu amor por mí es un amor sobrenatural. Me amarga, mi renguidor, y con su amor me llenó. Por eso me es imposible, Jesús, Que a ti yo te deje de amar y de adorar No hay nada que pueda en este mundo Apartarme del amor de Dios Ni la vida ni la muerte Solo será Jesús mi único amor Y si al infierno tú me mandarás Desde allá te seguiría amando Que otra cosa puedo hacer Yo no podría evitarlo Jesús Yo no podría evitarlo No es imposible Jesús Que a ti yo te deje de amar Porque tu amor por mí es un amor sobrenatural Me amarga mi raquito Y con tu amor me lleno Por eso me es imposible Jesús Que a ti yo te deje de amar y de adorar No hay nada que pueda en este mundo Apartarme del amor de Dios Ni la vida ni la muerte Solo será Jesús mi único amor Y si al infierno tú me mandarás Desde allá te seguiría amando Que otra cosa puedo hacer Yo no podría evitarlo Jesús Yo no podría evitarlo Jesús No hay nada No hay nada que pueda en este mundo Apartarme del amor de Dios Apartarme del amor de Dios Ni la vida ni la muerte Solo será Jesús mi único amor Y si al infierno tú me mandarás Desde allá te seguiría amando Que otra cosa puedo hacer Yo no podría evitarlo Jesús Yo no podría evitarlo Jesús Amén Un aplauso señores hermanos La hermana Scarlett también Se fracció un brazo La pierna perdón También está enyesada Se cayó y Para que oramos por la hermana Scarlett también Dios me le bendiga hermano Bueno Estamos aquí en este tercer sello Aleluya Amén hermano Ya vimos el primero El segundo Y ahora con el tercer sello Amén Vemos entonces que El primero El caballo blanco Amén hermano Inofensivo Parecía tan inofensivo Que no dañaba nada Pero en verdad Que después se convirtió En un gran problema Amén hermano Hay cosas que parecen Que no son Son inofensivas Parecen inocentes Pero después se convierten En algo mortal hermano Así que Dios nos ayude ¿Sabes? Hay que tratar las cosas Cuando están en ese estado Que son inofensivos ¿Me entendió? Y verlo como un problema Como lo que puede pasar Más adelante Amén hermano Dice amén Hay cosas que la gente Deja pasar Y piensa que no Eso es así Amén Eso apenas es una ronchita Dice Y después de esa ronchita Se convierte En una amestad Hasta así hermano Y entonces Amén hermano Que Dios tenga misericordia Entonces Amén Se debe tratar las cosas Pero bueno No se trató Y salió venciendo Y para vencer ¿Verdad? Ese caballo blanco Que salió Y tenía un arco Sin flecha Y salió Y era apenas Un pensamiento Amén hermano Era un espíritu Anticristo Y después Cambió ¿Verdad? Del caballo blanco Al caballo rojo Y soltó El arco Y agarró Una espada Y mató 68 millones De cristianos Imagínense El espíritu Inofensivo Ahora Con el poder Del estado Mata 68 millones De cristianos Hermano ¿Qué le parece Hermano? Y establece Después Una doctrina Amén Y después Que establece Una doctrina Entonces Bendito sea El nombre Del señor Aquí vamos Con el tercer sello Amén Y este tercer sello Es un caballo Negro ¿Verdad? Un caballo Negro Y se nos vete aquí Amén Dice en la página 241 Amén Cuando abrió El tercer sello Oí el tercer ser viviente Que decía Ven y mira Y miré aquí Un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza En su mano Y oí una voz En medio De los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo Por un denario Y seis libras de cebada Por un denario Pero no dañes El aceite Ni el vino Dice Ahora el cordero Tenía el libro En las manos Y estaba abriendo El sello Ya dice Ya abrió El primero El segundo Y ahora Está abriendo El tercero Aleluya Amén Dice Abrirlo El cordero Abre el tercer sello Y tiene Dice Viene el tercer ser viviente Dice ¿Cuánto saben Que es semejante Al tercer ser viviente Es semejante A un hombre? Recuerde que Hubieron tres seres Porque usted ve que Porque si Si Gracias. 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 Amén. Y a ti te haré las llaves del reino. Aleluya. Amén, hermano. Amén. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿No ves? Entonces Pedro tiene una llave donde las puertas del infierno no pueden prevalecer. Y esa puerta, o sea, esa llave es el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Y por eso es que el diablo, en el sistema denominacional, le dice a Pedro, deja de predicar en ese nombre. O sea, no utilices ese nombre. O sea, el diablo no le interesa si utiliza su propio nombre, el nombre de una iglesia, el nombre de un individuo. Amén, hermano. Porque sabe que en esos nombres no hay poder. Pero cuando es en el nombre de Jesucristo, eso le hace un gran daño al diablo, hermano. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿verdad? Por eso ves que David dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Y es lo que el hermano predicaba, ¿verdad? De lo que era el nombre. Amén. Esa muchacha que vivía bajo el privilegio del nombre de su abuelo. ¿Sí me entienden? ¿Se recuerdan del culto? Amén. Amén. Nosotros también estamos viviendo bajo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bajo el privilegio del nombre del Señor Jesucristo, hermano. Somos nosotros beneficiarios de ese nombre. En ese nombre hay salud. En ese nombre hay poder. Amén. En ese nombre todo demonio tiene que sujetarse en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que este jinete, el primer caballo, no tiene nombre, hermano. Amén. Pero nuestro Dios sí tiene nombre. En la Apocalipsis 19, Él tiene nombre, el verbo de Dios. Aleluya. Entonces, díselos, vete aquí, ¿verdad? Amén. Cuando saben eso. Ahora, recuerde que la novia se va en el cuarto sello. ¿Sabe? Por eso es que en el primer sello está el primer ser viviente. En el segundo, el segundo ser viviente. En el tercero, el tercer ser viviente. Y en el cuarto, el cuarto ser viviente. Para el quinto sello ya no hay ser viviente. Ni el sexto hay ser viviente. Amén, hermano. Pero el séptimo sello está conectado con el cuarto sello. ¿Está claro? Solo que el quinto sello son las almas debajo del altar. Amén, hermano. Dicen amén. Y los dos testigos también. Aleluya. Amén. Y el sexto sello es la gran tribulación. Aleluya. Amén. Y Dios lidiando con los 144.000 y con las vígenes fatuas. Amén, hermano. Pero eso es. Por eso es que hay un intérvalo de tiempo en Apocalipsis 6. Aleluya. Amén. Porque Apocalipsis 6, en continuación, amén, hermano, debería ser el séptimo sello en Apocalipsis 7. Sí, pero Apocalipsis, el séptimo sello es abierto en Apocalipsis 8. Porque en Apocalipsis 7 hay un intérvalo de tiempo para Dios hablar de los 144.000 y las vígenes fatuas. Que van a ser salvas. Amén. Porque ya ahí Dios, el recto aconteció. ¿No ves? Solo que en conclusión y el sello de todas las cosas, por eso es que se abre el séptimo sello en Apocalipsis 8, es porque estas personas tenían que abrir ahí. Porque si el séptimo sello se abre ahí, no hay oportunidad para nadie, hermano. Amén. Dicen amén. Pero Dios dejando ese espacio ahí para colocar los 144.000 y las vígenes fatuas. Aleluya. Entonces vemos aquí, y las almas debajo del altar. ¿Sabe, hermano? Que están ahí esperando. Aleluya. Y clamando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y dice que se esperen un poquitico de tiempo hasta que sus consiervos también sean martirizados como ellos. ¿Qué le parece, hermano? Dicen amén. Y esos que estaban ahí en el debajo del altar, esos no son la novia. Son los judíos que habían muerto por el testimonio de la palabra. Son bueno, los que mató a Mussolini, Hitler y todos esos demonios que aparecieron, hermano. ¿Sí me entiendes? Esas son, y ellos están clamando por venganza. La novia no clama por venganza. Ella dice, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Esa es la novia. Amén. Entonces podemos ver ahí, hermano, cómo se abren los sellos. Pero vamos aquí con el tercer sello en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice, pues, aquí, ¿verdad? Dice aquí, cuando se abre, dice, ¿cuándo saben que es semejante al tercer ser viviente? Era semejante a un hombre. Ahora, cuando sale el espíritu anticristo, sale el primer ser viviente a contrarrestar ese espíritu. ¿No ven? Cuando sale el primer caballo blanco, sale un espíritu de Dios a contrarrestar ese espíritu. Que es semejante a un león. Y el león es el rey de la selva. Y aparece ahí, hermano, el apóstol San Pablo con un mensaje, como el mensajero que cubre, se da como león, hermano. Y es que están peleando por la exactitud de la palabra. Pablo sabía que no se podía quitar ni una tilde ni una jota, hermano. Que la palabra tenía que ser completa como estaba escrita. Porque añadirle o quitarle era muerte, hermano. Y Pablo trajo un mensaje, hermano, y la iglesia, la novia de Éfeso, se paró por la exactitud de la palabra. Que si el mismo Pablo le trae una revelación contraria, lo hubiesen echado afuera, hermano. Amén, hermano. Dicen amén. Y los probaron, dice. Probaron a los que se decían ser apóstol y no lo era. Dios los veste a qué encomio, hermano. Aleluya, amén. ¿Cómo es posible? ¿Cómo esta gente era capaz de probar a aquella gente? ¿Y cómo lo hacían? Tenían el material para hacerlo. Tenían el mensaje de Pablo. Y le estaban diciendo, ustedes no están predicando lo que Pablo predicó. Ustedes son falsos, le decían. Y dice que lo probaron, hermano. ¿Con qué lo probaron, hermano? Con la palabra. Le dieron la prueba de la palabra. Y toda enseñanza usted tiene que darle la prueba de la palabra. Hermano, si no pasa por la palabra, deséchelo. Venga de donde venga. De su mamá, de su abuelo, de su tía, de quien sea. De su esposo, de su hijo, de quien sea. De Deuteronomio 13 es clarito. ¿Sabe? Amén. Entonces, todo lo que no es Biblia. El profeta dijo, lo que no es Dios es diablo. Vamos a estar claros. No que es medio Dios. No. No hay medio Dios. ¿Sabe, hermano? Ni hay medios diablos tampoco. El profeta nos enseñó que lo que no es Dios es diablo. ¿Usted cree así? Así es. 100% Dios. 1,29 no sirve. 100% Dios. Y me decía el hermano Daniel que estaba leyendo, estaba predicando en Barinita, y estaba hablando de quitando el velo, ¿verdad? Y dice ahí el hermano Galdona, el diablo lo que necesita, hermano, es moverlo a usted un poquitico nada más. Y decía, porque con un poquitico que lo mueva, ya usted no da en el blanco. Así de sencillo. Usted sabe que un poquitico, hermano, milésima, hermano, que usted el diablo lo mueva, él sabe lo que hace, el diablo sabe lo que hace. Y ya usted con un poquitico que usted, ya no da en el blanco, hermano. ¿Sí me entiende? Ya usted no va a dar en el blanco. Con un poquitico que usted se mueva. Y eso es lo que el diablo quiere, un poquitico nada más, hermano. No, usted tiene que tener esa ánima bien limpia y la mira bien exacta, hermano, para que dé el blanco todas las veces. Todas las veces, hermano. Dicen amén. Y que Dios nos ayude. Entonces ese era el espíritu que salió, el espíritu del león, el rey, la exactitud de la palabra. Amén, hermano. Cuando ese espíritu siguió cabalgando, ahora la novia venció a ese espíritu. Pero ese espíritu venció a un gran número de gente, hermano. Y salió venciendo y para vencer. Cuando llega ya y se casa con el Estado, cambia de caballo, hermano. Se cambia de caballo, salta al mismo jinete, porque es el mismo jinete. Solo que cambia de color, cambia de poder. Y se monta en un poder, hermano, en el poder del Estado. ¿Qué le parece? La religión con el Estado. Se casaron, hermano. Y la iglesia, con el poder del Estado, se montó en ese poder y mató con 68 millones de cristianos. Amén. Y entonces, en lo que ella, ese espíritu, cambia de poder y cambia de color, Dios le cambia el poder también. Cambia de león a buey. ¿Ya le parece? Y ahí sale el animal con cara de buey. Y el buey es un animal de sacrificio. Y esos hombres entregaron su vida. Era la forma de vencer al diablo. Entregar su vida. Jesús dijo, el que pierda su vida, la ganará. Y el que la gane, la perderá. Y ellos entregaron su vida. Y ganaron la vida. Y mataban uno y salían cinco. Mataban cinco y salían cincuenta, hermano. ¡Aleluya! Y el diablo, entre más mataban más, salían, hermano. Y los mataban. Y era que de ahí para el cielo de una vez. Y era hasta suave, hermano. Una sola muerte y listo. Se lo comía el león y ¡guau! Para el cielo de una vez. Eso es que aparecía de una vez allá en la gloria, hermano. Y el diablo dijo, no, ¿qué estoy haciendo, pues? Le estoy haciendo un favor, hermano. No, 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 no. Dios no va a mandar más gente vaya. Lo va a matar espiritualmente. Entonces estableció su doctrina. Porque el diablo está más interesado. No matarlo físicamente. El diablo está interesado en matarlo espiritualmente. Y entonces es cuando establece su doctrina. Se consolida esa doctrina. Y esa es la oscuridad completa. Amén, hermano. En el tiempo del oscurantismo, hermano. Entonces entró en oscuridad cuando se establece una doctrina falsa como si fuera la verdadera. ¿Qué le parece? Y apenas un rayito de luz, hermano. Y ese rayito de luz que usted ve ahí, hermano, fueron unos poquitos que se quedaron con la verdad, hermano. Amén, hermano. Era unos poquitos que se mantuvieron peleando, hermano. Y no solamente eso, hermano. Que estaban rugiéndole al diablo en su propia cueva, hermano. ¿Ustedes se imaginan lo que era eso, hermano? Vencieron al diablo en su propio terreno, hermano. Y él les prometió la estrella de la mañana, hermano. ¿Y sabe qué estrella era esa? Era el mismo Jesucristo. Él le dijo, yo voy a estar con ustedes. Amén. Yo voy a estar con ustedes en ese momento. Y lo que Dios le prometió eso de la cuarta edad, hermano, es que él iba a estar con ellos. Porque la edad era muy oscura. Si era con la cuarta edad, ¿qué será con la última edad? En esta edad estará con nosotros y está con nosotros hasta el fin del mundo, hermano. Amén. Aleluya. Esa cuarta edad, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Esos poquitos mantuvieron el evangelio. Y pasó el evangelio de la cuarta a la quinta edad, hermano. Casi desaparece el evangelio, hermano. El caballo negro. Escuche. La mayoría creyó esa doctrina, hermano. ¿Ah? ¿Qué le parece, hermano? Y se establece una doctrina en la tierra infernal. Y no es que se establece como que fuera una doctrina del diablo. No, la aceptaron como una doctrina de Dios. Sí, señor. Por cierto, creo que lo dejé, hermano, Francisco. Sí. ¿Será que lo dejé? El brillito. Amén. Amén. Aquí está, mire. Este es una, lo que llamaban manteca de cacao. Sí. Ajá. Caballo blanco. Ajá. Y ahora, esta mantequita de cacao, mira el color que le secó el diablo. Y las muchachas ahora con su manteca de cacao. Mana, píntese. Si su beso es pintarse, píntese. No sea tan hipócrita. Amén. Mano, tiene que llegar el día en que usted va a hacer lo que tenga que hacer. Nada con esa hipocresía que la gente que... No, hermano, no, 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 no. ¿Sabe por qué es tan peligroso eso, hermano? Porque quieren establecer una norma, una conducta, una cosa que es cristiana que no es cristiana. Entonces hay gente que conducta y con cosas, hermano, ustedes quieren establecer, entonces los que vienen dicen, ay, tan bueno que esto es... Mira, uno puede ser cristiano. Y entonces lo echan hasta los muchachos también. Y cuando no se lo echan aquí, entonces ponen su foto y cuelgan su foto allí en las redes con filtros. Se ponen sus labios rojitos como... Hermano, va a llegar el día en que usted va a tener que mostrar lo que usted es. O es cristiano, no es nada, hermano. ¿Sabe? Amén. Sí, hermano, porque la gente disfrazada en este... No, hermano, no, no, no. El Señor dijo, mejor que fuera frío o caliente. No hay más nada feo que un hipócrita. ¿Sabe? Amén. El Señor le dijo a Judas, lo que vayas a hacer, a los de una vez. Claro, hermano. ¿Escuchó? Si va a ser cristiano, sea cristiano de una vez. Y si lo que va a ser, lo que vaya a ser, hágalo de una vez. Claro, hermano. Y para eso vino este mensaje. Este mensaje vino para trillar, hermano. ¿Escuchó? Hermano, dijo el profeta, si usted sigue predicando así, va a quedar esa silla sola. Y dijo el profeta, de esa silla, Dios levantará, hijo de Abraham. ¡Sí! Claro, hermano. ¿Sabe, hermano? Amén. Entonces, la idea no es amontonar gente. No, no, no. Y queremos que todo el mundo sea salvo. Es el deseo de Dios también. Pero hay una predestinación, pues. ¿Escuchó? Y lo bravo es que después, ese poco de rebelde, quieren establecer una conducta isquicristiana. Amén. Amén. Y comienzan a pelear con la palabra, hermano. Y los enemigos, ustedes están ahí adentro. Entonces, uno peleando con la conducta y peleando con aquellos, y resulta que hay unos pocos de rebeldes adentro. Adentro, pintándose el pelo, sacándose la ceja. Con collares, con cosas, no, hermano. No, no, no. Estamos claros de una vez. Hay un mensaje y hay un mensaje. Amén. Aleluya. Y eso es la iglesia. La iglesia se estableció. Ahora, ahí todas las iglesias son cristianas. Y usted le pregunta a cualquier... Mire, recibe al Señor porque usted le ve su facha. Yo soy cristiana. Para la gloria de Dios. En victoria, varón. Aleluya. Y al diablo le conviene más mantener... Mire, al diablo le conviene más mantener la gente en la religión, que fumando marihuana. ¿Sí? El marihuanero, mire, varón, ore por mí, varón. El religioso no. El religioso piensa que él se va y que está mejor que muchos. O sea, así se escucha, ¿verdad? Yo estoy mejor que muchos, hermano. No, hermano, no, no. Entonces, ¿sabe? Esto es pintura, hermano. Oye, hermanita. ¿Escuchó? ¿Sabe? Esto es manteca de cacao. Sí, manteca de cacao. Cómprase un cochino. Y agarra la gracia y se la pasa ahí. ¿Le va a saber mejor? Amén. Miren, 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 miren. Ajá, miren, miren. ¿Sí está, miren? Y cuando se vaya al espejo. Ese es como el que juega dominó. El hermano jugador. No, yo juego hermano, pero nosotros no jugamos de a plata, jugamos. No, hermano, son juegos de azar. Y dígame, usted jugando con el compadre ahí. No, yo bebo refresquito, compadre. Cuando usted haga el refresco, eso es un juego de borracho, hermano. La tranca, compadre, la tranca. Y en lo que agarra el refresco y se mete el refresco, mire, usted se va a ungir, hermano. Y no va a creer que es un refresco, yo. Y dígame si con el dominó le ponen, aleluya, el Hotel California, hermano. Y le ponen la chatarrita. ¿Cuántas le quedan? Y agarra el refresco como así en el mundo, para que trancara. Cuando bebían, tranque, compadre. ¿Cuántas le quedan? Me quedan dos, me quedan cuatro. Y agarran a la botellita y, ajá, listo. Le estaba diciendo, tranque, compadre, no se preocupe. Pues acaso no se la sabía, hermano, para que vayan a ruchar los mundanos allá. Aleluya. Es que nosotros venimos del mundo. ¿Y a dónde era que venimos, pues? Claro. Y los efecianos salieron del mundo. Yo sé, ellos querían vivir una vida cristiana, hermano. ¿Verdad que sí, hermano? Ustedes los que salían del mundo y venían para acá y traían el mundo, porque traían el mundo de la iglesia es más triste todavía. ¿Sabes? ¿Escuchó, hermana? Y escucharon a los padres también. Revísenle la cartera a la muchacha. Si cargas pintura de esta, sáquesela. ¿Escuchó? Porque mañana se saca la ceja, pinta la boca, pone una falda por aquí. Ajá. Aleluya. Por aquí. Pero la hija del profeta, ¿qué hija del profeta? Nada. Hay una palabra y punto. ¡Sí! ¡Amén! Nuestro ejemplo es la palabra. ¡Sí! ¡Sí! ¿Se escucharon, hermano? ¡Sí! El ejemplo de nosotros siempre será la palabra. ¡Sí! Y el profeta predicó la palabra. ¡Sí! Así de sencillo. ¡Amén! Usted se va a parar un día al frente de la palabra. ¡Amén! ¿Está claro? ¡Amén! Ah, bueno. Usted ya sabe ya. Porque mire, no usan cadena. ¡Ah! El diablo le pone la cadena en el tapabocas. Y ahora su tapabocas con... ¿Quién diablo es caballo blanco en todas partes, hermano? ¡No! Yo soy la hermanita que haga unos relojes que ni hora tienen. No he hecho que ni sirven. ¿La mañana hora? No sirve. mire, hermano. El diablo se mete por cualquier parte. ¡Amén! Que Dios nos ayude. ¡Amén! Esos son caballos blancos, hermano. Parecen inofensivos. ¿Escuchó? ¡Amén! ¡Amén! Ustedes visten los niñas, la visten con pantalones porque es niña. Ella no sabe. Bueno, ¿viste a su hijo de hembra, pues? ¿Qué tiene un niño aquí? Pásenme el de al 10. ¿Dónde está el día del 10? ¿Lo tiene ahí? Pásenmelo para acá. Vaya para acá, hermano. ¡Amén! Dilele un aplauso al Señor, pues. No vas a llorar. Él no sabe, ¿verdad que no? Si lo vestimos de niña, él no sabe nada, ¿verdad que no? No sabe, hermano. ¿Verdad que no? No lo voy a mirar para que no llore. ¿No ve? ¿Y está bien que lo viste más de niña? Porque no sabe, pues. ¿No ve? Háblenle ahí, para que no sean sin mehuesas. ¿Ah, no te viste una niña de varón? Porque no sabe. No, hermano. Dile, profeta, si va a comenzar, comience bien. ¿Dónde bendiga, varón? ¡Amén! ¡Amén! ¡Mire! Dígame si vas a hacer un predicador. ¡Aleluya! ¡Amén! Sí, hermano. Entonces la gente se le mete cosas, hermano, y por un lado, porque hay que meterse, él se le mete por aquí, se le mete. Mire, el diablo nos haya para donde meterse, hermano. La denominación de este es el mundo, hermano, pero... Yo creo que hay más mundo dentro de la iglesia que afuera. Mujeres operadas, hermano, eso es una cosa... Pero son cristianas. Si usted quiere un evangelio como este, aquí hay muchas iglesias, aquí, hermano. ¿Va a estar llevando palos de gratis aquí? ¿Verdad, verdad? ¡Amén! Ustedes me van a agarrar rabia a mí. No, vayase, vayase con... ¡Eh, varón, varón! Bueno, ¿eres feliz? Dale, pues. Vinimos aquí a cambiar, hermano. ¿Sabes? Aquí. Para que Dios nos ayude. Y estamos aquí por esa razón. Para que Dios nos ayude a cambiar. ¡Amén! Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Está bien? ¡Amén! ¿Qué hora es? Mírenla ahora. Pero todavía rapidito aquí. Caballo blanco. Sí. Caballo blanco es cualquier cosa, hermano. Inofensivo. ¿Escuchó? Me parece que no, no. Eso no daña, hermano. Eso no es malo. No es malo. Tengan cuidado, pues. Con que no es malo. No es que detrás de todo hay un espíritu. Y cuando menos acuerda, aleluya, hermano. Se metió el diablo y ahora, mire, después que se mete el diablo para sacarlo, hermano. ¿Ah? Los diálogos nos dejan entre un borracho ahí. Y para sacarlo, hermano. Hay que agarrarlo por los pies y las manos, hermano. Y así es el diablo, yo. Que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, el espíritu que salió fue el espíritu a contrarrestarlo, hermano. Sí. El del buey. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El del buey comenzó, ¿verdad? Pero mire aquí. Después, en el tercer, en el tercer, rapidito, con la ayuda del Señor. Y el domingo, con la ayuda del Señor, seguimos, ¿verdad? Dice, pues, vete aquí. Dice, el tercer ser viviente, dice aquí. Era semejante a un hombre. Primero, se parece a un león. Y otro, parecido a un becerro. Y al buey. El tercero, parecido al hombre. Y se escuchó el ser viviente, al tercer ser semejante a un hombre. Y dijo, Juan, ven y mira. Aleluya, amén. Así que, este tercer ser viviente, dice el profeta aquí, aquí en 242, dice, hablando de este ser viviente. Oye, en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Dice el profeta aquí. Hablemos de este jinete. Si se fija, el primer jinete, ¿quién era? Anoche vimos en la escritura que, según el jinete, era el mismo hombre, pero montado en otro caballo. ¿Qué sucedió? Tuvo un cambio de ministerio. Amén. Que hubo un cambio de ministerio. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Lo ve? Correcto. ¿Qué dice? ¿Qué sucedió? Tuvo un cambio de ministerio. ¿Lo ve? Correcto. Hallamos que era un anticristo y había cambiado de su posición. ¿Lo ve? De ser un anticristo, de un antipalabra, llegó a ser un falso profeta. Porque ese espíritu cambió de ser un espíritu a un hombre. ¿Escuchó? Y después se convierte en un falso profeta. Y ahora dijo el profeta en los ungidos en los últimos días. Un profeta enseña de acuerdo a su mensaje. Entonces, cada profeta, sea falso o verdadero, va a enseñar de acuerdo a su mensaje. Y por eso él dijo, si ustedes creen que yo soy su profeta, reciban mi palabra, dijo. ¿Está viendo? Entonces, es porque un profeta enseña de acuerdo a su mensaje. Y es cuando el hombre ya concibió la doctrina, hermano. ¿Sí me entiendes? Y ese espíritu santo, si es el profeta correcto, el espíritu santo lo viene convenciendo. Lo viene convenciendo escrituralmente. Y aquel hombre viene rechazando las cosas negativas y aceptando las cosas de la palabra, hermano. Y hay cosas en nuestra vida que de repente hay escritura que no la podíamos asimilar. Y el espíritu santo nos viene convenciendo, hermano. Ah, de aceptar, por ejemplo, un profeta, hermano. En pleno siglo XX, ahora siglo XXI. Imagínese usted, ¿cómo va a ser posible? Los profetas hasta juegan el diablo. Y comenzó a atacar aquello, pero cuando de repente Dios le revela que Dios tenía que enviar un profeta y usted lo captó, dijo, ya captó esto. Y cuando aceptó al profeta, el mensajero automáticamente acepta el mensaje. ¿Por qué? Porque si a usted le llega una carta y para que acepte la carta o el mensaje, tiene que aceptar el cartero. Y cuando aceptó al mensajero, porque esa es una de las cosas difíciles para el ser humano. Aceptar porque creer a Dios es fácil. Jesús dijo, ¿cree en Dios? Sí, cree también en mí. ¿Qué le parece? Porque creer a Dios es fácil. ¿Sabe qué es difícil? Creer a los hombres. Pero hay un poder. Y el profeta le dijo, Dios le dijo al profeta, si tú haces que te crean, nada te hará frente. Ni el cáncer. Imagínese eso, hermano. Amén, hermano. El poder que tiene creer en Dios. Porque el evangelio no lo pueden predicar la luna ni el sol. Ni los ángeles le están autorizados para predicar este evangelio. Este evangelio están autorizados son los hombres. El ángel se le apareció a Cornelio y no le pudo predicar el evangelio. Tuvo que mandar a buscar a Pedro, hermano. Así que este evangelio glorioso tiene que ser predicado por hombre. Y entonces la persona tiene que escuchar, hermano. ¿Qué le parece? Y tiene que creer. Y el diablo trabaja. Y hace que mira, no le crea esto y aquello. Y comienza a mostrarle los errores del pastor. De cualquier pastor. Porque aquí el diablo atacas al pastor. El hermano David, cuando laico, ni mi persona, quizás no atacaba, pero no tanto como el pastor. Ahora el blanco es el pastor. El pastor, la esposa del pastor, los hijos del pastor. Ahora, ¿por qué son los blancos? Porque cuando usted va a la guerra, por lo menos en la guerra, no hay guerrilla. Los que son de jerarquía se quitan la jerarquía. Y se van a la montaña sin jerarquía. Porque los guerrilleros andan buscando a los de jerarquía. Herido el pastor, las ovejas son esparcidas. Porque la voz de mando es el de jerarquía. Y si quitan la voz de mando, no hay voz de mando, hermano. Amén, hermano. Entonces vemos aquí que Dios siempre está, el diablo está apuntando y buscando al hombre, hermano, para aniquilarlo, hermano. Gracias al Señor, que cuando Dios nos llamó, Él nos cuida. Sí, hermano. Y el profeta se quiso agarrar de una línea de alta tensión, hermano. Se quiso disparar, hermano. La pistola no le disparó. No se pudo agarrar, hermano. No se pudo hacer daño. Y ¿sabe lo que dijo el profeta? Él no me estaba cuidando a mí. Él estaba cuidando el don que Él puso en mí. Y ¿sabe una cosa, hermano? Dios no cuida a Gustavo Piña. ¿Sabe lo que cuida? Lo que Él puso en Él, en David. Y aún lo que puso en usted también. Porque Él puso algo en usted, hermano. Que lo va a cuidar, hermano. Amén. Y eso es lo que Dios cuida. Lo que Él puso en cada uno de nosotros. Por eso estamos garantizados, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos como personas garantizadas, hermano. Porque ¿sabe qué? Hay interés de Dios en nosotros. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Rusia tiene interés aquí en Venezuela. China. Estados Unidos viene a invadir a Venezuela y tiene que pelear con Rusia. Ahora, no vaya a creer que Rusia va a pelear porque no se va a meter con Gustavo. Él dice, ¡ocurre, hermano! No. Rusia va a cuidar su interés. Y Estados Unidos tiene interés en otros países y así los grandes tienen interés en países y defiende, ¿qué? Dios también tiene en usted algo. No te metas con ella. No toques ni el vino ni el aceite. No toques lo que yo puse en Él. Yo puse revelación y Espíritu Santo. No me lo toques. Métete con lo tuyo, pero con lo mío me los dejas quietos. ¿Qué le parece, hermano? Bueno, vamos a... El domingo seguimos para que... Como no hay luz... Póngase de pies en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Un aplauso al Señor, hermano. Amén. Está viendo. Dios puso algo en usted. Su simiente. Aleluya. Amén. Amén. Cuando Tamar se enfrentó a Judá. Ella estaba... Esta estaba vestida de ramera, hermano. Aleluya. Y la iban a matar, hermano. Y cuando dijo, antes de que me maten, dijo ella. Yo quiero decir quién es el padre de este hijo. Aleluya. Y ella le mostró el padre de este hijo, el dueño de este bordón, le dijo. Y cuando Judá vio, hermano, aleluya. Bendito el nombre del Señor. No la podía matar, hermano. Porque Tamar era, usted sabe, poseedora de la simiente real, hermano. Y Judá era la simiente real, hermano. Y en ella estaba sembrada la simiente real, hermano. Y sabe una cosa. Dios no puede aniquilar a la novia. Porque en ella hay simiente real. Real sacerdocio. Pueblo adquirido de Dios, hermano. En usted hay algo muy grande, hermano. Que Dios tiene cuidado de usted. Es que usted, en usted, hay simiente de Dios. Aleluya. La simiente de Dios está en usted, hermano. Y Él cuida lo que Él puso en usted, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. ¿No está agradecido usted, hermano? Aleluya. ¿Cuántas veces pudiera usted haber muerto, hermano? Pero la gracia del Señor. Aleluya. Sembró en su corazón su simiente. Fue el gran amor de Dios. Aleluya. Aleluya. Fue el gran amor de Dios. Que a mi vida vino un día. Su amor se manifestó. fue la gracia de Dios que entre muchos Cristo Dios para caminar en la luz fue la gracia de Dios las cuerdas me han caído en lugares deleitosos hoy puedo alzar mis ojos y ver cual sublime ha sido la gracia del Señor las cuerdas me han caído las cuerdas me han caído en lugares deleitosos hoy puedo alzar mis ojos y ver cual sublime ha sido la gracia del Señor aleluya no está agradecido usted hermana está agradecido hermano que sus cuerdas cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que nos ha tocado es la herencia hermano y una herencia es algo que el Padre quiere dejar y el quiso dejarle a usted la vida eterna el quiso dejarle a usted la herencia de el mismo su Espíritu Santo y le dijo al profeta yo soy tu herencia aleluya esa es nuestra herencia él es nuestra herencia hermano no está contento usted por eso no está contenta hermana aleluya gracias Señor es su gracia su misericordia levante su mano al cielo y dígale gracias Señor muchas gracias gracias Señor cuando muchos se perdieron usted se salvó y quien lo salvó gracias pegó en su corazón gracias nos ha tocado gracias te ha salvado gracias es un don inmerecido es algo que no merecemos y Dios nos lo otorgó aún sin merecerlo que glorioso hermano no lo merecíamos pero las gracias nos las otorgó bendito sea el nombre del Señor gracias muchas gracias aleluya levante su mano pues Padre en el nombre de Jesucristo te damos las gracias te damos las gracias en esta noche por tu amor tu misericordia no lo merecemos pero tu gracia se acercó a nuestras vidas y nos ha tocado muchas gracias Señor reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre del Señor Jesucristo a mi hermana su necesidad por la cual ella ha pasado a este lugar tú la conoces que ella cree en esta hora de que tú vas a suplir lo que ella necesita en el nombre de Jesucristo muchas gracias mira cada mano levantada del cielo en esta hora te pido que les ayude les guarde en tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo muchas gracias amén Señor Padre los que están a través del internet tú les ayudes y así como parte del culto bendiga la ofrenda y bendice los corazones liberales y le multiplique en tu nombre gracias Padre muchas gracias un aplauso al Señor aleluya el Señor les bendiga hermanos bendiciones de oración a favor del hermano Rubén que sale de viaje mañana bendiciones de oración 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 bendiciones de oración